No puedo yo explicarlo, es todo yo que siento Es un impulso de darme, de entregarme todo a ti mi señor No puedo imaginarlo, tú eres mi Dios, mi aliento Eres mi fuerza que hace que no tengas miedo ante la aflicción Tu amor es lo que conquista, amor da aliento a mi vida Tu amor es lo que me guía, me abraza, me inspira a amarte a ti Tu amor es lo que me llena, tu amor rompe las cadenas Tu amor es como una hoguera que quema por dentro amándote a ti No puedo comprenderlo, Cristo vino del cielo Como un amor tan puro pudiera entregarse con mi salvación No puedo imaginarlo, tú eres mi Dios, mi aliento Eres mi fuerza que hace que no tengas miedo ante la aflicción Tu amor es lo que conquista, tu amor da aliento a mi vida Tu amor es lo que me guía, me abraza, me inspira a amarte a ti Tu amor es lo que me llena, tu amor rompe las cadenas Tu amor es como una hoguera que quema por dentro amándote a ti Tu amor me impactó en el momento exacto De infinito amor fue este pacto, es por eso que te exalto Y eso que me decía mi Padre Santo, con tu amor me abrazaste Bajo tu manto me cubriste de mis temores, me libraste como no de exaltarte Tu amor es lo que conquista, tu amor da aliento a mi vida Tu amor es lo que me guía, me abraza, me inspira a amarte a ti Tu amor es lo que me guía, me abraza, me abraza, me abraza, me abraza Tu amor rompe las cadenas, tu amor es como una hoguera que quema por dentro amándote a ti Tu amor es como una hoguera que quema por dentro amándote a ti Tu amor es como una hoguera que quema por dentro amándote a ti Un día caí y no me movía, fue mi pecado, mi agonía Llorando solo con mi herida, mi vida se me iba, pero algo pasó Estaba tan paralizado, no lo creía de mis hermanos Sin darse vuelta me ignoraron, mientras moría tirado, se fueron alejando De pronto un hombre llegó, soy de esa mar y me avisó Soy de esa mar y me avisó Yo te quiero ayudar, yo te voy a levantar, yo te quiero restaurar Fue de esa mar y el que me dio Una esperanza en mi nación De intentarlo otra vez, de volver a caminar, comenzar otra vez Sin pensarlo otra vez, sin pensarlo me animó Sin pensarlo me animó, en un hostal me refugió En un hostal me refugió, pasenme la cuenta de lo que salga por volver Por volver a vivarlo otra vez universo Jesús se enseña en esta historia El hombre pierde la memoria Debemos de reconocer Somos frágil Y también Podemos caer Habrá alguien con misericordia Igual que el hombre de la historia Sin importar su condición Solo extendió su amor Y todo lo entregó De pronto uno me llegó De pronto uno me llegó Soy de esa María me avisó Soy de esa María me avisó Yo te quiero ayudar Yo te voy a levantar Yo te quiero restaurar Quiero restaurar Fue de esa María el que me dio Fue de esa María el que me dio Una esperanza en mi nación Una esperanza en mi nación De intentarlo otra vez De volver a caminar Comenzar otra vez Sin pensarlo me animó Sin pensarlo me animó En un hostal me refugió En un hostal me refugió Pásenme la cuenta de Lo que salga por volver A vivarlo otra vez Pásenme la cuenta de Lo que salga por volver A vivarlo otra vez Pásenme la cuenta de No te quiero salvación ¿Pásenme la cuenta de En un hostal me refugió Todos unidos cantemos con gozo al Señor Que el mundo sepa en Él hay total redención Tiembla la tierra en un mismo cuerpo en Jesús Pronto vendrá, su reino se establecerá Juntos cantemos hermanos Siempre adorando, exaltando, gritando hasta el cielo Jesús nuestro fiel Salvador Juntos cantemos con fuerza Y así anunciar las naciones Sin males tocando, su reino muy pronto vendrá Juntos cantemos con gozo Siempre alabando, danzando, gritar hasta el cielo Jesús de esperanza y amor Todos unidos cantemos con gozo al Señor Que el mundo sepa en Él hay total redención Tiembla la tierra en un mismo cuerpo en Jesús Pronto vendrá, su reino se establecerá Juntos cantemos hermanos Siempre adorando, exaltando, gritar hasta el cielo Jesús nuestro fiel Salvador Juntos cantemos con fuerza Y así anunciar las naciones Sin males tocando, su reino muy pronto vendrá Juntos cantemos con fuerza Juntos cantemos con gozo Juntos cantemos con gozo Siempre alabando, danzando, gritar hasta el cielo Jesús de esperanza y amor Jesús de esperanza y amor Jesús de esperanza y amor Juntos cantemos con gozo Ya no quiero amar tan solo de palabras Haz que mi corazón esté cerca de ti Hazme como tú En amor comprometido Que me pueda entregar Como lo harías tú Mientras tenga vida en mi ser Mientras tenga aliento En mi corazón En mi corazón habrá un altar Para ti Donde arme el fuego de tu amor Vivo cada día Muriendo para mi Señor Y viviendo en ti Y viviendo en ti Ya no quiero amar Tan solo de palabras Tan solo de palabras Haz que mi corazón Haz que mi corazón Mientras tenga vida en mi ser Mientras tenga vida en mi ser Mientras tenga aliento Mientras tenga aliento Mientras tenga vida en mi ser Mientras tenga aliento Mientras tenga aliento Mientras tenga aliento En mi corazón habrá un altar Para ti Para ti Donde arme el fuego de tu amor Vivo cada día Vivo cada día Muriendo para mi Señor Y viviendo en ti Muriendo para mi Señor Y viviendo en ti Donde arme el fuego de tu amor Quiero que alumbra Quiero que alumbre tu luz Todo el camino en mi vida Y caminar junto a ti Porque me siento seguro Y es que yo ya no consigo Estar un día sin ti Estar un día sin ti Y es que no hay mejor amigo Mi amado Jesús Vendale vida a mis huesos Yo te quiero tener Eres aliento en mi vida En quien yo soñé Vendale curso a mi alma Necesito de ti Eres quien calma mi ganancia Eres por quien viviré Quiero poder compartir Todos los sueños contigo Ser tal como lo eres tú Luchando siempre conmigo Eres el Dios por quien vivo Eres quien guía mi camino Y es que no hay mejor amigo Mi amado Jesús Vendale vida a mis huesos Yo te quiero tener Eres aliento en mi vida En quien yo soñé Vendale curso a mi alma Necesito de ti Eres quien calma mi ganancia Eres por quien viviré Eres el Dios por quien vivo Eres quien guía mi camino Y es que no hay mejor amigo Mi amado Jesús Vendale vida a mis huesos Yo te quiero tener Eres aliento en mi vida En quien yo soñé Vendale curso a mi alma Necesito de ti Eres quien calma mi ganancia Eres por quien viviré Vendale vida a mis huesos Yo te quiero tener Eres aliento en mi vida En quien yo soñé Vendale curso a mi alma Necesito de ti Eres quien calma mi ganancia Eres por quien viviré Eres por quien viviré Eres por quien viviré Ah, ah, ah Es hermoso vivir para ti Es hermoso en ti soñar Despertar, saber que es realidad Es tan bonito tenerte aquí Saber nunca me dejarás Que a mi lado siempre tú estarás Las hojas de amor Me encuentro contigo Frescura en mi alma Te alabo, Señor Las hojas de amor Me entregaste en todo Luz en mi camino Te alabo, Señor Es tan precioso El gozo en ti Lo que me une a ti Padre, el Hijo y el Espíritu Es tan glorioso contigo vivir Saber nunca me dejarás Que a mi lado siempre tú estarás Las hojas de amor Me encuentro contigo Me encuentro contigo Frescura en mi alma Te alabo, Señor Las hojas de amor Me entregaste en todo Luz en mi camino Te alabo, Señor Oh, mi Dios Oh, mi Dios Tú siempre me atraes hacia ti Con lazos de amor Las hojas de amor Me entregaste en todo Luz en mi camino Te alabo, Señor Las hojas de amor Las hojas de amor Me encuentro contigo Frescura en mi alma Te alabo, Señor Las hojas de amor Me entregaste en todo En mi camino Te alabo, Señor Es tan bonito Tenerte aquí Saber nunca me dejarás Que a mi lado siempre tú estarás En su moda sale Un espada luna Para ir con ella A las naciones Y en la seguida Con vara de hierro Cristo El Cordero de Dios Cristo Redentor salvador Cristo El principio y el fin Cristo Es el león de juda Cristo El santo de Israel Cristo Admirable y fiel Cristo Provedor gran yo soy Cristo Consejero Jesús Somos soldados de Jesús Luchando por la paz Y la esperanza Fuerza Fuerza De amor, gozo y poder Soldados del Señor De corazón Somos Soldados de Jesús Juntos poder con Él Pelear batallas Cristo Su sangre ya venció Unidos por su amor De corazón Cristo El santo de Israel Cristo Admirable y fiel Cristo Provedor gran yo soy Cristo Consejero Jesús Somos soldados de Jesús Luchando por la paz Y la esperanza Fuerza De amor, dulce y poder Soldados del Señor De corazón Somos Soldados de Jesús Juntos poder con Él Pelear batallas Cristo Su sangre ya venció Unidos por su amor De corazón Somos Soldados de Jesús Luchando por la paz Y la esperanza Fuerza De amor, dulce y poder Soldados del Señor De corazón Somos Soldados de Jesús Juntos poder con Él Pelear batallas Pelear batallas Su sangre ya venció Unidos por su amor De corazón Somos Soldados de Jesús Luchando por la paz Y la esperanza Fuerza De amor, dulce y poder Soldados del Señor De corazón Somos Soldados de Jesús Juntos poder con Él Pelear batallas Cristo Cristo Su sangre ya venció Unidos por su amor De corazón Cristo 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 El Espíritu Santo 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 En su amor En su amor hay verdad Verdad y paz Él es verdad y paz ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Cantaré Cantaré junto a sus pies Solo de Jesús la sangre El Cordero digno es Solo de Jesús la sangre Precioso es Precioso es el andar Él limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre ¡Oh día feliz! 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 Hey, bella Tus máscaras debes quebrar Volver a ser la niña Hey, bella El fuego purificará Hey, bella Es un dolor que pasará Entrando sola en un desierto Mirar por el retrovisor Recuperar esa inocencia En ti Que con el tiempo se escapó Las cosas bellas que hay dentro de ti Por tus heridas no las puedes ver Tan solo escucha Abre tu corazón En su presencia y todo sanará Las cosas bellas que hay dentro de ti En un instante lo descubrirás Entrega todo tu dolor a él Verás que algo nacerá en ti Porque por ti la vida dio En él hay paz, consolación Y todo lo hizo por tu amor Hey, bella El fuego purificará Hey, bella Es un dolor que pasará Entrando sola en un desierto Mirar por el retrovisor Recuperar esa inocencia Pensarías En tu amor En tu sueño Tus heridas no las puedes ver Tan solo escucha, abre tu corazón En su presencia y todo sanará Las cosas bellas que hay dentro de ti En un instante lo descubrirás Entrega todo tu dolor a Él Verás que algo nacerá en ti Porque por ti la vida dio En Él hay paz, consolación Y todo lo hizo por tu amor Y todo lo hizo por tu amor Y todo lo hizo por tu corazón Caminar Caminar Sintiendo que la vida de repente se nos va Y pretendiendo que lo nuestro está muy bien Con un disfraz que está mintiéndole a la piel Sé muy bien Que nuestro amor se va muriendo sin saber Que estaba enfermo y sin Dios no puede ser Tenemos que recomenzar mirarlo a Él Vamos a mirarnos Directo a los ojos Y pedirle a nuestro Dios que nos ayude Confiando en Él tendremos la esperanza De comenzar de nuevo refugiados en Él Vamos a mirarnos y comprometernos Desnudar, descubrir el corazón Y el que venga a sanar todo el interior Y venga a nuestro hogar la salvación Es Jesús Que con su amor nos lleva de la mano a descansar Él ya cargó en esa cruz nuestro dolor Tenemos que recomenzar Tenemos que recomenzar mirarlo a Él Vamos a mirarnos Directo a los ojos Y pedirle a nuestro Dios que nos ayude Confiando en Él Confiando en Él Confiando en Él tendremos la esperanza De comenzar de nuevo refugiados en Él Vamos a mirarnos Y comprometernos Desnudar, descubrir el corazón Y el que venga a sanar todo el interior Y venga a nuestro hogar la salvación Confiando en Él Refugiados en Jesús Luz Me siento tan vacío, tengo roto el corazón Se me fuga la esperanza y me cuesta levantar Sopla fuerte, viento en contra, necesito descansar Una lágrima saldrá, necesito libertad Un guerrero muere adentro, la batalla sin cesar Tengo sed, no tengo aliento, ya no quiero más pensar Necesito de tu abrazo, necesito más de ti Porque tú eres mi señor, no tengo a quien acudir Tengo sed de amor, lo busco en este mundo y me pierdo más y más Me siento confundido, atado en un vacío Pero apareciste tú, yo te puedo dar En el agua queda vida, me amaste sin juzgar Lo cierto me dijiste, si bebes de mi fuente La sed nunca volverá Un guerrero muere adentro, la batalla sin cesar Tengo sed, no tengo aliento, ya no quiero más pensar Necesito de tu abrazo, necesito más de ti Porque tú eres mi señor, no tengo a quien acudir Tengo sed de amor, lo busco en este mundo y me pierdo más y más Me siento confundido, atado en un vacío Pero apareciste tú, yo te puedo dar El agua queda vida, me amaste sin juzgar El desierto me dijiste, si bebes de mi fuente La sed nunca volverá Es un manantial De vida abundante, gozo eterno llevarás Descansa en mí tus cargas En mí está la esperanza Soy Jesús tu salvador Tengo sed Un manantial de vida Por siempre tus aguas tú me brindarás Tengo sed Es Cristo pan de vida Sin que no haya el pozo de su salvación Me alegro da Dios Un saludo No, no, no No, no No, no No, no Un saludo Si veías tus promesas, tus pactos son incomparables Eres mi fiel Dios, caballero, y nunca dejaste escucharme Tú das sentido a mi vida, tú diste todo en la cruz Cargando todos mis pecados, por eso te quiero sin ti Sentir tu amor es lo que quiero, sentir lo que tú haces por mí Sentir que ya es mi destino, sentir tu abrazo en mí Sentir tu amor es lo que quiero, sentir lo que tú haces por mí Sentir que tú eres mi amigo, sentir tu abrazo en mí Sentir que eres lo más bello que puede existir Eres aliento que da vida, contigo lo puedo todo Eres el mejor tesoro, yo quiero que vivas en mí Tú das sentido a mi vida, tú diste todo en la cruz Cargando todos mis pecados, por eso te quiero sentir Sentir tu amor es lo que quiero, sentir lo que tú haces por mí Sentir que ya es mi destino, sentir tu abrazo en mí Sentir tu amor es lo que quiero, sentir lo que tú haces por mí Sentir que tú eres mi amigo, sentir tu abrazo en mí Sentir que eres lo más bello que puede existir Sentir tu amor es lo que quiero, sentir lo que tú haces por mí Sentir que ya es mi destino, sentir tu abrazo en mí Sentir tu amor es lo que quiero, sentir lo que tú haces por mí Sentir que tú eres mi amigo, sentir tu abrazo en mí Sentir que eres lo más bello que puede existir Sentir tu amor es lo que quiero, sentir lo que tú haces por mí Sentir tu amor es lo que quiero, sentir lo que tú haces por mí Sentir tu amor es lo que quiero, sentir lo que tú haces por mí Sentir tu amor es lo que tú haces por mí Sentir tu amor es lo que tú haces por mí Sentir tu amor es lo que tú haces por mí Sentir tu amor es lo que tú haces por mí Sentir tu amor es lo que tú haces por mí Sentir tu amor es lo que tú haces por mí Sentir tu amor es lo que tú haces por mí Sentir tu amor es lo que tú haces por mí Ya no quiero amar tan solo de palabras Haz que mi corazón esté cerca de ti Hazme como tú, en amor comprometido Que me pueda entregar como lo harías tú Mientras tenga vida en mi ser, mientras tenga aliento En mi corazón habrá un altar para ti Donde arda el fuego de tu amor Vivo cada día, muriendo para mi Señor Y viviendo en ti Ya no quiero amar tan solo de palabras Haz que mi corazón esté cerca de ti Hazme como tú, en amor comprometido Que me pueda entregar como lo harías tú Mientras tenga vida en mi ser, mientras tenga aliento En mi corazón habrá un altar para ti Donde arda el fuego de tu amor Vivo cada día, muriendo para mi Señor Y viviendo en ti Mientras tenga vida en mi ser, mientras tenga aliento Donde arda el fuego de tu amor En mi corazón habrá un altar para ti Donde arda el fuego de tu amor Vivo cada día, muriendo para mi Señor Y viviendo en ti Y viviendo en ti Donde arda el fuego de tu amor Donde arda el fuego de tu amor Vivo cada día, muriendo para mi Señor Y viviendo en ti Donde arda el fuego de tu amor Muriendo para mi Señor Y viviendo en ti Y viviendo en ti Gracias por ver el video